Buenas tardes queridos amigos de meridiano.com.be En esta oportunidad estaremos nuevamente analizando la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Me encuentro junto a mi compañero César Seguira para conversar sobre la situación puntual de tres equipos que están peleando, si se puede decir así, por el último cupo a la clasificación a la post temporada, los Tigres de Aragua, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes Sí, bueno, son tres equipos que se puede decir que se encuentran en una etapa complicada pero más por deficiencias de ellos que por los otros equipos son organizaciones que han tenido problemas de inconsistencia su ficheo, sobre todo el abridor, no ha funcionado en gran parte de la temporada y bueno, se encuentran en problemas, más allá de que los navegantes del Magallanes los Tigres de Aragua son los últimos finalistas y están en riesgo de quedar fuera de las temporadas que los Tigres ahorita ocupan el sexto puesto Sí, los Tigres que tienen la quinta peor efectividad en la temporada 2016 y 2017 y que no han tenido la suerte con ellos a nivel de ficheo pero sí han tenido el debate oportuno Claro, sobre todo cuando Eduardo Pérez continuamente cuando tú conversas con él te dice que su fichado abridor se cayó y que necesita cara nueva incluso ha sumado la posibilidad de que un par de brazos dominicanos estén cerca de llegar al país para unirse a esa rotación, los nombres no se manejan pero él dice que en cuestión de días ya esos nombres se van a incorporar porque necesitan mejorar su rotación abridora si quieren terminar de asegurar sus pases a la postemporada En el caso puntual César de los Leones del Caracas que es un equipo que está ahorita en estos momentos en la séptima posición pero está peleándose con los navegantes del Magallanes ese escalafón para llegar a la postemporada es un equipo que también ha tenido situaciones graves a nivel de ficheo Sí, y bueno, se esperan incorporaciones en los próximos días Rúbal Cabrera, un hombre de la magnitud de Rúbal puede ayudar a cualquier equipo aunque los Leones del Caracas tienen problemas en su ficheo pero tener a Rúbal Cabrera en su campo corto es un envío, te da una ayuda ofensiva y defensiva sumamente importante Y también el trabajo que está haciendo siempre el Poyito Rodríguez que sin duda le ha mandado también al equipo Sin duda, sí, él debe ser uno de los candidatos más valiosos esta postemporada y bueno, lo ha dicho continuamente cuando va el Poyito va el Leones Ahora vamos con el caso de los navegantes del Magallanes que es un equipo que se ha metido en las últimas finales de la penota venezolana y que también ha tenido una situación con el ficheo que no ha sido muy favorable, que ha salido Carlos García está Armando Omar Maravé y ayer el que debutó Dardo Rodríguez y se espera también el debut de Feliz Hernández Sí, bueno, pero son nombres que están limitados y que van a comenzar lanzando de a poco entonces no creo que tenga mayor impacto al menos en este momento ahora, si los navegantes del Magallanes tienen la oportunidad de meter esa postemporada hay que tener mucho cuidado con ellos porque es una rotación que está llena de nombres de la Liga y sería sumamente importante pero en este momento la incorporación de Dardo Rodríguez y Feliz Hernández no es que no tenga impacto sino que están en brazos limitados y lo mismo en la salida de Dardo Rodríguez dos innings y los nombres que irán a continuación lo lograron hacer el trabajo y otro de los lanzadores que podría estar en la postemporada en la postemporada con los navegantes es Martín Pérez que ya lanzó aquí ya sabe lo que es lanzar aquí y ya mostró el interés de lanzar con los navegantes así que bueno, un equipo que se podrá mantener sólido en la postemporada de clasificar porque está bien difícil ese último cupo entre los Tigres que ya está en el centro lugar está clasificando en un momento pero el leonismo va a estar cerquita a un juego y a un juego inmediato César así es Martín Pérez quiere la reforma para el tránsito mundial bueno, nosotros así de esta manera nos despedimos del análisis de esta semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional César Cerquete y este servidor que estuvimos con ustedes y hasta una próxima oportunidad bien de la Liga Venezolana que nos va a estar cerquita en la Liga Pérez Gracias.